Para este sábado 9 y domingo 10 de octubre de 2021, esta es la perspectiva climática para el territorio nacional. Tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo, lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. En la meseta central que incluye la ciudad capital habrán áreas con niebla en primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo, lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Viento norte en horas de la mañana con cambio sur en horas de la tarde. Temperaturas máximas en ciudad capital de 26 a 28 grados. Altiplano central y occidental de 23 a 27 grados. En la región del Pacífico estará parcialmente nublado alternando con poca nubosidad, un ambiente cálido y húmedo, incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche, lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 33 a 35 grados. En la región norte que incluye el departamento de Petén habrán áreas con niebla en primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado, lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, viento nordeste ligero. Temperaturas máximas de 35 a 37 grados. Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte tendremos áreas con niebla en las primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con nublados parciales, lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Las temperaturas máximas en Alta Verapaz podrían oscilar de 27 a 29 grados y en la región Caribe de 32 a 34 grados. En la región del Motagua y Valles del Oriente habrán áreas con niebla en primeras horas de la mañana, poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo, incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde generan lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, viento nordeste ligero a moderado. Temperaturas máximas que oscilan de 35 a 37 grados. Les recomendamos seguirse informando únicamente a través del ente oficial en el tema meteorológico que es Incibume. Nosotros continuaremos con el monitoreo las 24 horas del día para brindarles la mejor información. Recuerden, somos Incibume, prevención para una mejor nación. Incibume, prevención para una mejor nación.